he vuelto noticias del canal después de una cruzada bastante férrea para poder terminar mis materias en la universidad aquí estamos quería dar un poco de noticias fuimos al festival medieval así que conseguimos un par de cosas nuevas no sólo un escudo no sólo una gran camiseta también conocimos a cierto herrero que con algo de suerte aparecerá en este canal eventualmente un poco de spoilers apareció en desafíos sobre fuego no le agrada mucho el programa pero bueno digamos que es un herrero reconocido este es mío mi hermano se compró esta hacha así que todos salimos ganando ese día yo también me compré este escudo pero está hecho por otra persona no es el mismo herrero pero esta persona que también me interesaría tener en el canal prontamente es el fabricante de escudos que se encarga de hacerle los escudos a los combatientes que bueno puedes encontrar en el propio festival combatiendo con sus escudos no sólo eso también hay quienes recordarán que he mencionado este pequeño librito la edad media primer tomo bárbaros cristianos y musulmanes de humberto eco bueno cierta suegra mía me ha conseguido el segundo tomo catedrales caballeros y ciudades humberto eco es el coordinador no el autor como tal pero bueno es humberto eco no bueno yo sólo le digo a la audiencia consiganse una suegra como la mía porque se van a ahorrar muchos problemas y créanme se demuestra el amor como con una nota alterna debo decir que mi tío me consiguió cierto sombrero y me lo me lo me lo entregó porque no tenía ya de otra ni modo que se lo quedara el sombrero en cuestión sombrero de la federación rusa para ser claros me lo había comprado con meses de antelación pero fue muy gracioso que me lo diera dos días después de que empezara la invasión ucrania entonces bueno bueno así es la vida ahora la razón por la que menciono a este misterioso herrero es porque lo más probable es que sí que vaya a aparecer porque tenemos contacto directo nos hemos estado mensajeando mucho y ya tengo una comisión para él así es ya tenemos un diseño de espada no lo voy a acercar no quiero que me lo copien pero el hecho es que ya comisioné una espada con algo de suerte para el final de año estará lista con un poco más de suerte incluso antes ser una espada no es un proceso sencillo ni corto así que con algo de suerte vamos a poder grabar partes de la creación de la espada ya y ya combine con el herrero que voy a poder participar en partes de la creación de la espada yo la diseñé pero para quien esté interesado me parece que es una tipo 18 b o c de la tipología oak shot en como idea general aunque él esa tipología generalmente aplica para tipos de espadas bastante largas la mía no pretende ser tan larga porque son son espadas danesas de dos manos la mía más bien se orienta a ser una una espada bastarda pero con el con la ventaja de no tener filo en la en el primer tercio de la hoja yo lo considero una ventaja porque de todas formas nunca cortas con ese con ese tercio de la hoja es es muy muy raro que cortes con ese tercio de la hoja y a la hora de tomar la espada por la hoja generalmente lo haces por el primer tercio sino por el segundo tercio y me parece como más más ergonómico a la hora de hacer técnicas de half swording entonces además de que me parece muy estético la primera vez que me que me llamó la atención una espada de esa estructura fueron los nazgul que uno de ellos me parece tiene una espada muy parecida pero si así está la cosa en el canal lo voy a mantener el vídeo corto esto nada más es un pequeño preludio pequeño vídeo de edición corta y para quien para quien tenga ojo entrenado se dará cuenta de que voy a grabar el próximo vídeo justo después de terminar de grabar este vídeo así que nos vemos en el siguiente vídeo